¡Hola! Bienvenidos a la sexta edición de Omicron. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bien, aquí. Acabo de entrar. ¡Olé! ¡Olé! Los caracoles. Venga, a ver si nos encuentras otra vez, ¿verdad? Venga, va. Dios. ¡Muancho, loca! ¡La loca! ¡Esa es la loca! ¡La loca! ¡La loca! Yo ya la paso porque me odia. Ese niño estaba enamorado. Ahora pa' que salga. ¡Oh! ¡A mí! Toma que toma. Toma. ¡Hombrá, pero... ¡Paulita! ¡Qué! ¡Me acabo de conectar! ¡Ruja, ruja, 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 ruja! Dios, hermano, no vea cómo te parece a un... Y yo, busca esto en el YouTube. Espera un momento. Voy a soltar hasta el móvito. ¿Cómo se llamaba? Espera un momento. Ahora dirá que no se parece el cabrón. Pero... A ver. Y yo, es el que se copia del viceshot de... Los vídeos de los coches. ¡Hostia, verdad! ¿Ha visto, ha visto? Que te veo... Y yo, que era igual. Mira, mira, mira. ¡Hombre, que es igual! ¡Pole! Abracadabra, pata de cabra Enséñame a alguien que vi ayer Aparte de la Paula Pim, pam, pum ¡Ha funcionado el truco! Aparte de la Paula ¡Ay, la Paula es la A! Te está saludando mi hermana Ah, hola hermana de... Es muy rara La niña sevillana, la niña andaluza O la loca esa de... Una que tiene pelo negro rizado que estaba siempre en una cama Que está estudiando, haciendo cosas Que se le ve el techo y pone música siempre La loca Esa es la loca ¡Ah, la loca! Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Me extrañaste? ¡Ay, sí! Mi amiga se fue de viaje Se ha ido de viaje ¿Y tu rana está durmiendo? ¡Vámonos! No me he encontrado a nadie Todo rato la pantalla en gris Yo ya me he encontrado a otro Ahora mismo Bueno, me he encontrado a uno Mira Me he enamorado Pero de los cookies ¿Qué es? Es un niño Típica ciudad de gamer Tenía una gorra Y estaba así En plan aburridísima ¿Hace así? ¿Hace así? Está enfadada Que era pequeño o normalito Debería tener 12, 13 años Más o menos ¡Otra me han pelito! ¡Ande anda! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Tío, que una amiga mía Que ya no es amiga mía Me ha pasado Y mi hermana Me estaba contando Mira, te va a pasar el 3, 2 Y me pasa la puta ¡Qué! ¡Oh! Del grupo no me encontró a nadie No Yo me encontró a la niña esa Y le he explicado lo del niño cabrón Y me dice Se llama Unai Cuando lo veas Dile hola Unai Y yo No la he visto Hola, Are Hola, Are Adiós Me voy ya Y te estoy buscando todo el rato Y me voy Me he encontrado al Melonar Y le he dicho Eres falsa Ah, pues tengo que cambiarla Si es que mi tamundo me odia, tío No lo entiendo Tengo que cambiarla Espérate Dime algo que ponga Lo que sea que lo pongo Hasta puedo poner un A ver, es que el problema Es que el vaso es de Cristo Un zapato Venga, va Que pongo mi zapato Está un poco lleno de barro No sé por qué Pero bueno Te pongo Ahí, mira Ese es mi zapato Está verde ¡Oh! 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 Vale, ahora nos dividimos Per un número de una xifra Vale, ahora lo multipliquemos Per un número de una xifra Per un número de dos xifras Vale, entra un número de una xifra Per un número de una xifra Has elegit els números Que t'han passat pel cap? De esos 70 Yo aquí tengo una predicción Albert, vamos a darle igual Por primera vez ¿Quieres leer tu el resultado? Fícate una predicción Desde el comenzament Me voy a deixar la pinza Es muy fuerte Que ponga Lo sabia Albert Pensaba que iba a poner el número Albert Sería guay No, no, pero Albert Si te fijas Tú has multiplicado Vamos dividir los números Que tú has querido Pero A veces la magia Va más allá Y nos muestra Misatges Que están amagados Y si te fijas Aquest número Puede significar algo Avui Estamos hablando Tú y yo Avui Dia 12 De la 11 De la 20 ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Un aplauso Me encanta Que tiene como una cinta ¿Y tú has encontrado a uno que está así Con el micro blanco insultando? Con el pelo rizado Y los ojos azules Sí, me ha insultado Y cuando me lo vuelva a encontrar Se va Y cuando le has insultado Si le has dicho Hijo de puta Creo que No, no Habla en catalán Pero un catalán muy No sé Si me lo vuelvo a encontrar Yo le diré Hijo de puta De tu parte Yo le digo 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 No le insulto Y a Pau Me odia ¡Eh! ¡Eh! Pau ¿Cómo te llamabas? Albert Ah, vale Pau Te lo encontraste, ¿verdad? ¡Albert! ¡Ay, el Pau! ¡Hostia! ¡Es amigo mío! ¿Qué dices? ¿Tú no serás el Ian? ¡Sí! ¿Eres el Ian? ¡Hostia! ¿What? ¡Albert! ¿Qué manera de liarla, eh? Pues sí Eso te pasa por seguir en la correa ¿Tú no se? Sí Yo sé Yo sé Yo sé Oye Mira, ¿sabes qué? Ya está, voy a dejar de grabar ¿Qué te pasa? Quieto, voy a dejar ya de grabar Porque ya no hay nadie Seguiré aquí Y pues nada, mañana volveré a grabar otro vídeo O sea, hoy es jueves, ¿vale? Pero subiré el vídeo mañana viernes ¿Qué más? Bueno, intentaré porque mañana no tengo un poquito más complicado Mañana es viernes, tengo una excursión A ver, a lo mejor se me acumula Un poco la faena, ¿vale? El próximo menclea El próximo, joder, el próximo mencle El próximo mencle que haga Será en otro país Inglaterra, Rusia, China Voy a dejar de España un rato Porque siempre salen los mismos Pues nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo Este ha sido todavía más flojo que el de ayer Pero bueno, ya sabéis que Las cosas solo pasan una vez en la vida Y pues nada, gente Te espero mucho Mirad qué hora es, bueno, no lo veis Pero son las 11 y 27 Buenas noches, adiós Buenas noches, adiós Buenas noches, adiós Buenas noches, adiós